Una mejor vista es la que recibe a los visitantes del multideportivo en Villa Guerrero, esto debido a la rehabilitación de este espacio. Ubicado en la cabecera municipal, esta área de uso común recibe a chicos y grandes estimulando hábitos para impulsar mejor calidad de vida. Inauguración y obra a cargo del ayuntamiento encabezado por el alcalde Francisco Lugo Millán, obra proveniente del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fais Moon, en su ejercicio 2023. El día de hoy estamos dando entrega de estos grandes trabajos que es el nuevo pasto sintético de este estadio y pues como ustedes lo acaban de ver también lo pintamos, lo remodelamos y que nos encontramos muy contentos en poder entregar estos grandes resultados a este municipio. 3 millones 614 mil 990 pesos invertidos para ofrecer mejores espacios. Si la calidad que tiene este pasto pues es de la primera calidad y que nosotros nos encontramos muy contentos porque nuestros deportistas lo merecen. Aunado a ello destaca la entrega de parque vehicular. Quiero compartirles que también el día de hoy pudimos bendecir un autobús nuevo de parte del Incufide con 30 plazas que van a poder disfrutar nuestros deportistas para poder salir a otras partes de nuestro estado y de la República Mexicana para poder competir y sobre todo para poder lograr mejor nivel en nuestros deportistas. En el marco del evento la reta estuvo a cargo de leyendas escarlata de Toluca y el Club América. En el deporte de Villa Guerrero se están construyendo oportunidades. TV Urbana Noticias.